Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver nuestro análisis de mercado para la semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre del 2017 Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental nuestro calendario económico, las noticias más importantes y relevantes para esta semana tenemos varias noticias sobre todo lo que tiene que ver con el dólar americano y la libra esterlina va a estar bastante movida para esta semana según lo que vemos en nuestro calendario económico discursos importantes como el de Mark Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra tenemos reunión de la OPEC, los países exportadores de petróleo puede estar muy movida para lo que tiene que ver con el petróleo y sobre todo los pares del dólar canadiense tenemos el viernes finalizando semana ISM, índice de precios pagados para el dólar americano y tenemos también el día jueves, índice de precios al consumo para la zona europea, eso va a ser a las 5 de la mañana día jueves una semana un poco con buenas noticias de alto impacto, de alta volatilidad que nos pueden mover bastante el mercado de acuerdo a lo que podemos ver en el calendario económico pasémonos entonces a nuestro análisis técnico como es habitual nuestro análisis de gráficos, empezamos repasando un poco el análisis que hicimos la semana anterior el dólar franco, estábamos esperando al marco de tiempo de H4 que llegara a esta zona de soporte no llegó a esa zona de soporte, esperábamos una vela de confirmación alcista pero como no se dio lo que esperábamos, no tomamos posición en este instrumento financiero seguimos con el euro neozelandés, estábamos esperando que llegara a una zona de soporte llegó a la zona de soporte, una vela de confirmación alcista, ingresamos acá al mercado en largo sin embargo nos sacó un poco acá con el stop loss y luego se dio lo que esperábamos el mercado tuvo una fuerza alcista y un movimiento alcista bastante importante pero esas son cosas que estamos dispuestos a que pase el mercado esto es un negocio de probabilidades y tenemos que estar dispuestos a que estas cosas pueden suceder por lo tanto tomamos posición en el euro neozelandés lastimosamente nos sacó con un stop loss pero finalmente se dio lo que esperábamos Libra Yen estábamos en una zona de soporte importante de hecho aún la estamos, no hemos tomado posición en este instrumento financiero no se ha dado lo que esperamos aún, pero seguimos pendientes por lo tanto no hemos tomado posición en el Libra Yen Libra UD, estamos esperando todavía que llegue a esta zona de resistencia importante y esa zona de resistencia pueda caer con bastante fuerza no hemos tomado posición en el Libra UD Libra neozelandés, estábamos esperando que llegara a una zona de soporte importante llegó a la zona de soporte, se dio lo que esperábamos el mercado regresó con una fuerza alcista bastante importante sin embargo luego volvió a llegar a esa zona de soporte pudimos entrar acá al mercado, nos sacó con un stop loss y sigue aún en esa zona, sigue en un poco una zona de consolidación una zona de rango, donde esperamos que el precio pueda evolucionar con bastante fuerza potencial alcista aún para Libra neozelandés neozelandés dólar en contraste, esperábamos que llegara a una zona de resistencia que la respetó muy bien, unas velas de indecisión y una vela de confirmación bajista, nos dio una buena posibilidad de entrada en el neozelandés dólar en corto, respetando muy bien nuestra hipótesis y se desarrolló muy bien de acuerdo a nuestro análisis finalmente el oro, estábamos esperando que llegara a una zona de soporte que anteriormente fue una zona de resistencia después de esta ruptura bastante interesante pudimos entrar también acá en el oro lastimosamente nos sacó con esta vela bajista nos sacó del mercado con un stop loss el mercado se tornó un poco bajista con bastante fuerza sin embargo vuelve ahora a retomar su tendencia su dirección alcista con bastante fuerza son cosas nuevamente que pasan en el mercado y que estamos dispuestos a que puedan pasar es una probabilidad en este tipo de negocios por lo tanto teníamos 7 posibles operaciones para la semana anterior de las cuales tomamos 4 operaciones 2 ganadas, 2 perdidas, las otras 3 no hemos tomado aún posición vamos entonces con nuestro análisis para esta semana déjenme cierro nuevamente las ventanas del análisis de la semana anterior para empezar con lo que tiene que ver con el análisis de esta semana para el análisis de esta semana tenemos veo pocas oportunidades sin embargo muy buenas en Libra Yen empezando marco de tiempo diario estamos en una zona bastante importante de soporte, anteriormente fue una zona muy importante de resistencia el mercado ha roto con bastante fuerza al alza estamos en una pequeña zona de consolidación generando acá podemos ver con esta línea de tendencia trazada acá un triángulo un poco que se está formando y lo está respetando muy bien a lo largo de la semana desde la semana anterior que sería lo más óptimo para operar el Libra Yen lo más óptimo podría ser quizás esperar lo marco de tiempo de H1 o H4 una ruptura alcista de este pequeño triángulo de esta pequeña línea de tendencia un retesteo nuevamente a la zona y poder esperar una vela de confirmación alcista para poder ingresar en compra en el Libra Yen más o menos un movimiento parecido al siguiente podríamos esperar una ruptura alcista de esta pequeña línea de tendencia que tenemos acá trazada donde ha respetado muy bien estas mechas y estos máximos menores que ha tenido un poco el mercado haciendo una figura muy parecida a un triángulo podríamos esperar entonces rompimiento de ese triángulo un retesteo nuevamente a la misma zona de ruptura y en ese retesteo podríamos ingresar en un largo en el Libra Yen puede ser una muy buena oportunidad que se puede generar para esta semana vamos a ver cómo evoluciona tenemos también el Libra UD en diario estamos esperando que llegue nuevamente a esta zona de resistencia como hemos visto en marco de tiempo diario tenemos una zona de resistencia bastante importante que desde ahí el precio anteriormente cuando llegó bajó con bastante fuerza esperamos que llegue nuevamente a esa zona marco de tiempo de H4 y en esa zona poder buscar una vela de confirmación bajista para ingresar en cortos en el Libra UD y finalmente el Euro Nuevo Zelandés seguimos con el Euro Nuevo Zelandés en una tendencia respetando una tendencia alcista bastante importante en los diferentes marcos de tiempo que nosotros tenemos planteados esperamos en marco de tiempo de H1 que llegue un poco a esa zona de soporte estamos en esa zona me gustaría que bajara quizás un poco más más o menos al 1.7266 podría ser y que en esa zona diera un poco de velas de cansancio e indecisión una vela potente, bastante potente alcista en el mercado y podríamos ingresar en un largo en el Euro Nuevo Zelandés de momento entonces tres oportunidades para esta semana posibles tenerlas en monitor a ver cómo se pueden desarrollar esto ha sido todo por nuestro análisis para esta semana recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud no duden en contactarnos a nuestro correo electrónico contacto arroba tag.trade y visiten nuestra página web www.tag.trade como siempre entonces que tengan una feliz semana de trading y visiten nuestra página web www.tag.trade